hola buenas buenos días este va a ser un coche de cultura especial ya que os vamos a contar la ciudad de segovia dividida por por temáticas no lo haremos por días vamos a empezar por lo que sería la parte cultural civil para distinguir de la religiosa y cómo no empezar por lo que es el emblema de la ciudad ya que está en su escudo de armas estamos ahora en el arquitecto de segovia empezamos ya este coche a cultur segovia se construye en el siglo segundo a finales del mandato de emperador trajano y principios de adriano este acueducto ha estado funcionando hasta los años 70 o sea que hasta hace 50 años muy poco por eso se ha conservado también está patinante entero ha sufrido muy pocos daños solamente en el año 1000 se destruyeron unos dos arcos que luego se reconstruyeron en el siglo 15 y que luego os enseñaremos por eso se ha conservado bien porque se ha dado que ha tenido una utilidad el resto de ola romana de la ciudad luego si lo hemos averiguado y no queda prácticamente nada de hecho no se puede tener ni siquiera un trazado romano hay hipótesis sobre dónde podría estar el pueblo romano que se la pasa que vara que podría ser el cardo del cumanus hay algún resto encontrado de termas de domus etcétera pero están aún investigando lo tanto que hay de hermano segovia el acueducto es enorme es enorme habría mucho no se sabe todavía así que no especulemos importante esto es que son tiene 28 metros de altura y 167 arcos a eso una pasada de obra de ingeniería en la producto trae el agua con la traía desde el manantial de la fuente fría que está a 17 kilómetros y bueno ahora mismo ya no se usa pero sí que se puede seguir todo el trazado y hay una ruta que sé que sé que se va bordeando todo el trazado del producto y como interesante es que está construido sin argamasa y ni nada que pegue que junte las piezas de las piedras y está está construido como se dice de juntas secas es decir que todos los bloques están apilados y de ante eso entre un equilibrio de fuerzas de física se mantienen con lo cual si hubiese habido un terremoto aquí no quedaría nada pero eso está muy 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 bien hecho de hecho en la resolución del siglo 15 que intentaron hacer no fueron capaces de reproducir esta obra de ingeniería por tanto es importantísimo es uno de los motivos por el cual es patrimonio de la humanidad junto con el casco viejo se dice que segovia es una de las ciudades patrimonio de la humanidad que hay en españa por eso que a no ser capaces de reproducir en el siglo 15 como se construyó este acueducto de ahí a partir de ahí surge una de las leyendas que es la de este demonio que esto quien lo ha podido hacer no lo vas a contar porque es una leyenda pero sí que me ha gustado mucho que hay una escultura en bronce cerca del acueducto en el cual está el demonio haciéndose un selfie yo lo he hecho es mi obra la verdad es que el hecho de tener aquí el acueducto exento que se pueda ver así es espectacular es que está ahí está pues tocar de todo granito es impresionante entonces cómo sabes que esta parte no es original romana o amigos que no es de siglo 2 sobre todo porque por la simetría las piedras no están están hechas a propósito para que encaje una con otra si ves la parte romana encajan todas sin necesidad de hacer ángulos ni nada aparte del relleno el mortero tal las marcas de cantería es clarísimamente no es no es romano clocha cultur segovia y Gracias por ver el video. Segovia es una de las ciudades de España que conserva su muralla defensiva y aquí estamos adivinando las distintas partes. Este basamento podría ser romano, como tú indicas. Sí, se ve el bloquecilo este, la base cuadrada. Luego, obviamente, la torre acaba de otra forma, pero lo que es la base, yo diría que es claramente romana. Luego, esto se ha aprovechado por los musulmanes, es cuando se desarrolla, cuando se construye toda la muralla, que posiblemente se aprovecha cuando se pasa a Castilla. Y así, pues, toda la arquitectura nuevamente se reaprovecha, sobre todo si es civil, si es religiosa, fuera. Vamos a visitar la muralla. Hay que comprar un ticket en el punto del turistinfo que está al lado, se paga un euro, y con eso nos dan un código con el cual acceder. Así que vale la pena, es un euro, y la vista pano merece la pena. Es muy interesante que se haya recuperado un trozo de muralla. Esta es la parte de la muralla que está musulizada, y la verdad es que está muy bien. Y que te dejen pasear un rato, y aparte que hay muchos paneles explicativos, que no solo te explican la muralla, la puerta... Y también de la panorámica que se ve desde aquí. Es pequeña parte, la que se recorre, pero es interesante. Y tiene unos encuadres fotográficos muy chulos. Bueno, esta puerta era la entrada a la judería, y también te explican cómo era la judería, las sinagogas que quedan, aunque quedan mínimo tres. Es muy interesante. ¿Qué fue la revuelta comunera? Pues, según recuerdo, fue una revuelta de nobles castellanos contra el rey Carlos I, que luego sería Carlos V. Normalmente los nobles siempre se revuelven para mantener privilegios. Ya está. ¿Por qué se saca la figura de Juan Bravo? Porque era el que representaba a Segovia. Porque al fin y al cabo era un noble segoviano que quería seguir manteniendo sus privilegios contra lo que traía a Carlos I, desde sus ideas, sus necesidades, y ya está. Entonces, ¿qué queréis? ¿Monarquía o libertad? Gracias. 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 Segovia está en un enclave rodeado por dos ríos, el Eresma y el Clamores. Ambos confuyen aquí, justo abajo de lo que es el Alcázar, y este es un sitio estratégico que ha sido ocupado ya desde tiempos de los Celtíberos. Por eso que los romanos, cuando en su conquista, pues aquí está en su campamento y aquí es donde nace la ciudad romana de Segovia. El sitio donde estamos ahora es el mirador de la pradera de San Marcos, donde se puede ver Alcázar de forma espectacular. La verdad es que tiene mucha zona verde, lo que es los alrededores del casco antiguo de Segovia, y toda esta ribera de estos dos ríos le da ese punto bonito de naturaleza. La verdad es que queda muy chulo, muy chulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este vídeo va a ser Todo, todo de románico De hecho hay como una veintena De las cuales no todas se pueden visitar Se supone que ahí los caballeros Antes de ser ordenados Velen a Banarma Es enorme, tiene toda una galería porticada Que rodea